Lo esencial de la creencia y reglas de apostasía. Capítulo 1. El significado de la testificación de fe. Las dos shahadas. Es obligatorio sobre cada persona responsable aceptar la religión de Islam, permanecer firme y cumplir con lo que es obligatorio sobre ellos de las reglas. Es decir, cada persona responsable debe ser musulmán. Permanecer musulmán y seguir las reglas de Islam. Entre lo que uno debe saber, creer y profesar inmediatamente si uno fuera un blasfemador o para el musulmán en el rezo, es la testificación de fe. ¿Qué es? Ashadu an la ilaha illallah. El significado de Ashadu an la ilaha illallah es, yo sé, yo creo y yo declaro que nada merece ser adorado excepto a Allah. ¿Quién es unico? El wahid. Indivisible. El ahad. Sin principio. El awal. Eterno. El qadim. Vivo. El hay. Sin fin. El que todo lo sabe. El al-alim. Poderoso. El qadir. El que hace su voluntad es decir todo lo que Allah disponga será. Y todo lo que Allah no disponga no será. El que sin su protección nadie puede evadir pecar. Y sin su ayuda nadie tiene la fuerza para obedecerlo. Quien es atribuido con toda propia perfección. Y es libre de toda imperfección. No hay nada como él. Y él es atribuido con oír y vista. Allah existe sin un principio y todo lo demás existe con un principio. Él es el creador y todo lo demás es creación. Cada creación que existe, ya sea entre entidades o hechos desde el polvo más fino hasta el techo del paraíso, al-arj. Y cada movimiento, descanso, intención, pensamiento de los esclavos es creado por Allah. En consecuencia, nadie excepto Allah, ya sea la naturaleza o razón, crean cualquier cosa. Las cosas llegan a existir por la voluntad y el poder y la sabiduría eterna de Allah. Como es mencionado en el Corán, Surat Al-Furqan Ayah 2 significa, Allah creó todo. Él creó toda la creación del estado de no existir al estado de existir. Nadie crea con este sentido de crear, excepto Allah. Surat Fatir Ayah 3 significa, nadie es el creador, excepto Allah. En Nasefi Dijo, si una persona le pega un vidrio con una piedra y quiebra, entonces los actos de pegar y quebrar y el estado de estar quebrados fueron creados por Allah. El esclavo solamente adquiere el acto. Allah es el único que crea. Surat Al-Baqarah Ayah 286 significa, cada quien será recompensado por Allah por los buenos hechos que adquiera, y será responsable por los pecados que adquiera. El habla, Kalam, de Allah es sin principio como todos los atributos porque Él es el sublime. No es como ninguna de las creaciones, el ser, atributos y acciones. Subhanahu wa ta'ala Él es totalmente libre de todo lo que los blasfemadores dicen. Resumiendo, lo que se ha mencionado anteriormente, está confirmado que Allah tiene 13 atributos, los cuales fueron mencionados repetidamente en el Corán, ya sea explícita o implícitamente. Estos son, existencia Al-Wujud Único Al-Wahdaniyya Eternidad Al-Qidam Es decir Al-Azaliyya Perpetuidad Al-Baqarah No tiene necesidad de otros Al-Qiyam Poder Al-Qudra Voluntad Al-Irada Sabiduría Al-Ilim Oír Al-Sama' Vista Al-Basar Vida Al-Haya El habla Al-Kalam Y no se asemeja a la creación Al-Mukhalafatulil Hawadith Ya que estos atributos fueron mencionados muchas veces en el Corán, Hadith En el Corán y Hadith, los escolares dijeron que saberlos es una obligación personal Fardain Ya que la eternidad está confirmada en el ser de Allah, sus atributos son eternos Porque un atributo creado vincula que las cosas atribuidas es creada El significado de Ashadu Anna Muhammad al-Rasulullah es Yo sé, yo creo, yo declaro que Muhammad el hijo de Abdullah Quien es el hijo de Abdul Muttalib Quien es el hijo de Hashem Quien es el hijo de Abdul Manaf De el tribo de Quraysh Sallallahu Alaihi Wasallam Es el esclavo de Allah y su mensajero A toda la creación Uno debe creer que él nació en Makkah Allá fue enviado como mensajero Él emigró al Medina Allá fue enterrado Y fue verídico en todo lo que dijo y transmitió de Allah Entre lo que el profeta nos informó es la tortura del sepulcro y el placer allí El interrogatorio de los dos ángeles Monkar y Nakir Resurrección Al-Ba'af Asamblea Al-Hashr El día del juicio Al-Quyama Presentación de los hechos Al-Hisab Recompensa Al-Sawab Castigo Al-Azab La balanza Al-Mizan Fuego del infierno Al-Nar El puente Al-Sirat El estanque Al-Haud La intersección Al-Shafa'a Paraíso Al-Jannah Ver Allah Ta'ala con el ojo en la próxima vida Sin que él tenga una forma o esté en un lugar o en una dirección diferente Al modo que se ve una creación La morada para siempre en el paraíso o en el fuego del infierno La creencia en los ángeles de Allah Mensajeros, libros y el destino Ambos buenos y malos Y que Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Es el último de los profetas Y el mejor de todos los hijos de Adán Además es obligatorio creer que cada profeta de Allah Debe ser atribuido Con ser verídico Digno de confianza E inteligencia Consecuentemente mentir Deshonestidad Vileza Estupidez Y torpeza Son imposibles De estar entre sus atributos Ellos deben ser atribuidos con impecabilidad De blasfemia Pecados enorme Y los pecados pequeños Ayectos Antes de que Después de su profecía Por otra parte Ellos no son impecables de cometer otros pequeños pecados Sin embargo Ellos son inmediatamente guiados a arrepentirse Antes de que otros los emiten La profecía no fue otorgada a los hermanos de Yusuf Quienes incluyendo a Benjamin Cometieron los malos actos mencionados en el Corán Los Atsbad Son los descendientes De aquellos hermanos Quien fueron elegidos para recibir la profecía Gracias 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 Gracias